hoy en alimenta tu vida la nutricionista expondrá como se sabe si un alimento engorda o no tenés dos opciones en la vida lamentarse por todos los males que te suceden y pensar que todo está en tu contra o actuar de la mejor manera posible intentando lograr todo lo que te propongas sin pensar en los obstáculos que se interpongan en tu camino como podés darte cuenta si un alimento te ayuda a aumentar el peso corporal o no tenés que entender que el etiquetado nutricional está para que aprendas sobre él siempre considerar que el principal nutriente que está arriba en la composición química de la etiqueta va a ser el que mayor relevancia tiene en ese alimento por ejemplo si es un alimento cuya composición química está basada que tiene mucha sal el primer elemento o nutriente va a ser el sodio y llegando hacia el último que va a ser el menor porcentaje del nutriente existente en ese alimento para considerar que un alimento te engorda o te ayuda a aumentar el peso corporal tenés que tener en cuenta el porcentaje que tenga de grasa de grasa buena o mala tenés que tener presente que cuanto más grasa mala que es la grasa saturada y la trans que generalmente la evitaron en los alimentos pero que en la actualidad están esas grasas en los alimentos industrializados cuanto más porcentaje tengas de ese principio nutritivo más posibilidad de aumentar tu peso corporal lo mismo sucede con la cantidad de azúcares en las distintas denominaciones este punto es fundamental porque se sabe que cuanto más azúcar escondida está en el alimento más posibilidades de aumentar el peso corporal esos azúcares que están escondidos que no se ven y muchas veces se dicen son alimentos dietéticos pero tienen esos hidratos de carbono escondidos que hacen que ese alimento que se considera saludable deje de tener ese efecto por ejemplo los yogures que tienen cereales o frutas si me refiero a los cereales esos son cereales de extremizados que hacen que vos tengas más ganas de seguir comiendo ese alimento u otros respecto a las frutas que contienen arriba del yogur son altas en jarabe de fructosa altamente adictivo con lo cual esto puedes darte cuenta que deja de ser un alimento saludable por eso mismo aprende a leer las etiquetas cuáles son los alimentos más peligrosos todo lo que tenga azúcar lo que tenga jarabe de maíz lo que tenga maltosa maltodextrina esos falsos edulcorantes que ciertamente son adictivos y que hacen que vos comas más todo esto es cuestión que te asesore un nutricionista para que vos vayas aprendiendo cuáles son los alimentos que más te van a conducir al aumento de peso tener presente no contest calorías aprende sobre estos alimentos industrializados que se te ponen en tu mente y que no los puedes dejar y que te van acercando en vez de la salud a las enfermedades perder no significa que seamos unos fracasados significa que aún no hemos tenido éxito